¡Hola pequeños duplicantes! Y bienvenidos a Oxígeno No Incluido Hoy tenemos continuación de este fantástico juego Esta, perfecto Quería regresar otra vez todos los símbolos Ok Como saben, estamos haciendo nuestra pequeña colonia Hay ciertas cosas que hemos conseguido al fin Como ya es nuestro pequeño bosque El cual la mitad ya es funcionar La otra mitad ya está en camino 9 grados de 15 Está excelente, poco a poco Y también ya tenemos una fuente de energía Otra fuente de oxígeno Un sistema de refinamiento El cual creo que vamos a trasladar Porque en este lugar no estamos avanzando a la velocidad adecuada Y pues un sistema de trajes para nuestros trabajadores Que van en zonas más lejanas De hecho algo que quiero hacer es mejorar ese tubo Para que puedan llegar más rápido a su objetivo No sé realmente cuál utilizar Oro por supuesto Que no es oro, es muy necesario Mineral de hierro Tal vez directamente cobre Vamos a poner unas cuantas más de cobre Tal vez está por aquí Con tal de que tengan pues un rápido acceso Este, otra cosa que también estamos trabajando Bueno, aquí me falta también hacer un traje más De aluminio Uno supongo, está bien Ok Lo que estábamos haciendo aquí Era un sistema de enfriamiento Pues vamos a utilizar petróleo Qué raro Según yo ya había dicho que No se ha inhabilitado esto Bueno Voy a estar trabajando un rato El punto es que aquí Vamos a hacer un sistema de enfriamiento Para líquidos O sea Como vieron aquí tengo esta tubería así Porque aquí quiero meter, no sé, tal vez petróleo Y ir transportando calor de aquí a acá Que luego se va a alimentar una máquina encima de vapor Este, este aparato de aquí es para enfriar agua Porque creo que voy a empezar a hacer un sistema de enfriamiento Por medio de agua sucia Por esta zona Porque aquí Ahora que están funcionando de manera constante las máquinas Ya empezaron a generar calor O sea Esta ya está Ya tiene una temperatura más alta Esto ya tiene temperatura Esto ya tiene temperatura El agua de aquí siempre ha tenido temperatura Los aparatos de aquí también están aumentando Entonces ya Ya es cosa seria De hecho estas puertas mecánicas Las vamos a terminar quitando en algún momento Porque lo que nos importa es Mantener esto aislado Claro está que aún no lo hago Porque tenemos elementos como la cerámica La cerámica es algo que debimos haber Sacado desde hace mucho tiempo Y está en nueve Así que espero que sea pronto ¿Cuál es el plan de hoy? Bueno Mejorar nuestra casa Esta parte de aquí Poco a poco se va a estar haciendo Pero lo que quiero realmente Es generar más belleza Más arte Ya sabes Más pasión Esta zona se ve bastante Muerta Y también Otro punto Una zona ideal Para estos critters O sea Estas criaturitas Estos bichos Quisiera realmente Un lugar donde puedan estar creciendo De forma natural Entonces Aquí estaba pensando Para los Los que producen carbón ¿Dónde estarán? Estos Estas criaturas No son muy bonitas Que digamos ¿Qué rayos? No lo tengo Tú no te llamas Con puerta Bueno No importa Esa criatura Hachi Se llama Esto es una clase de bug Yo no creo Que lo hubiera podido Llamar con puerta ¿Por qué Tenemos Agua aquí? ¿Qué? Esto sí es la cosa Más rara Que he visto En muchísimo tiempo Agua ¿Vapor de alguna parte? Tal vez No lo sé Bueno no importa Vamos a limpiar esto Espero que pronto Por favor Y vamos a seguir Con nuestro plan Ok Este pedacito De arena Cayó aquí Y de hecho Es algo bueno Porque ahora Todo este hielo En caso de que se derrita Va a contenerse Dentro de este espacio Así que Eso es bueno Vamos a mantenerlo así Y vamos a intentar Construir Destruir esta parte De aquí rápido Para que todo el hielo Se almacene En esta zona Aquí la temperatura Sigue estando Muy alta Menos 8 grados De hecho De hecho Esto me va a afectar A futuro De hecho Ya podemos ver Cómo está pasando El frío Pero no hay de otra Vamos a tener que trabajar Con esto En este espacio He encontrado La solución Al problema Que estábamos Teniendo Es muy sencillo Aquí tenemos Un puente Entonces Todo eso Está funcionando De la siguiente manera Pasa De preferencia De preferencia Y si queda Algo que no está Entrado en el momento Porque no es suficiente Dióxido de carbono Me dirijo A esta parte Entonces Si nosotros Ponemos Un pequeño puente Justo Aquí Vamos a darle Preferencia Siempre a estas Máquinas Ok Para no estarnos Llevando Tanto Tanta agua Para ese lado Realmente No nos surge Y vamos A hacer un pequeño Corte Justo Aquí De hecho Vamos a desmantelar Nivel 9 A ver si alguien Llega pronto Por cierto Veo que Estamos Wow Se nos está volviendo Acumulado otra vez El dióxido de carbono Si Ya estamos Tenemos Dos kilos Casi y medio De puro dióxido de carbono Por cubículo Es bastante dióxido Por supuesto No queremos eso Ey Mira Ya hicieron también El puente De una vez ¿Verdad? Oh si Que eficiente Y vamos a destruir Este pequeño puente Este espacio De aquí Lo necesitamos Es por eso Que no lo he destruido Y vamos a hacer La entrada De líquidos Por otro lado Yo Creo Que si alcanzan A trabajarlo De hecho Aquí hay algo Que estoy notando Y es que Hay movimientos Como innecesarios Aquí de los tubos Por ejemplo Este de aquí Está abarcado Un espacio Que no es necesario Podríamos sencillamente Recortar El tubo De esta forma Podemos De construir esto Vamos a aumentar Esto a la prioridad A 9 Para no Para no tener Que estar atravesando Por este lado Gracias Y el sobrante Lo pasamos Oh Sigo pensando Y ¿En qué estaba? Creo que me equivoqué Aquí con algo Este Wow Si mi intención Era Pásalo por allá Justo donde están Construyendo Y No va a funcionar No así Entonces Veamos aquí arriba Aquí realmente Tengo más espacio Creo que Lo que estuvo mal Era tener esto Así Realmente estuvo mal Podríamos hacerlo De otra forma Si Si Podríamos Para empezar Vamos a destruir Este tubo Y va al nivel 9 Esperamos que alguien Llegue pronto Y podríamos Votar por ponerlo Espero no está cayendo Otra vez En el mismo problema No 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 cae Porque si hago esto Esto Y esto Este tubo Lo puedo manejar Por aquí Y mando a destruir Estos de acá Eso Perfecto Muy bien De hecho inclusive Este lo podemos destruir Y podemos Manejarlo más cuadrado Así debía haber estado Desde el principio Entonces Aquí Hacemos Puente Oh Pobrecitos suplicantes Tienen frío Siento que me voy a arrepentir De esto Pero mira Ya está Ya está construido Listo Ok Ok Se coló un poco De agua Sucia No pasa nada Lo limpiamos Con prioridad 9 Todo esto Lo pasamos A prioridad 9 Excepto esta máquina Que la podemos pasar A 5 Si el de aquí También No el de aquí No lo puse Pues de una vez Y no me importa Que no salga Tanta agua Limpia Para nuestras Para esto Porque al fin y al cabo Dijimos Que íbamos a utilizar El agua de aquí Íbamos a usar un poco Del agua de acá Entonces no pasa nada Realmente como estamos De aire Ok Estamos un poco Compactos No pasa nada Esto va para Los trajes Funciona Si Si funciona Excelente Se metió un poco De dióxido de carbono No se por qué Pero hoy ya lo eliminamos Fuera de eso Creo que todo Está yendo excelente Sería nada más A completar el líquido Yo se que eso No es parte del plan Pero ya que estamos En esto Vamos a hacer Un pequeño puente No importa que el agua Este caliente Y vamos a hacer Lo siguiente Plop Listo Ya está Agua trabajando Aquí todo el tiempo Esto necesito Que se lo lleven No sé por qué Por qué no El fertilizante Y el hielo No tienen espacio Muy sencillo Vamos a hacer Una nueva bodega Aquí Plop Espero que lo hagan pronto De hecho voy a poner nueve Y eso está lleno Muy sencillo Quitamos todo lo licuado Plop Y volvemos Y volvemos a escoger Hielo Y nieve ¿Qué es esto? Brine's ice Tengo otra cosa Fría al parecer Y esto Por lo menos el hielo Sí, ya Ya puede barrerse Nuestra nueva bodega Va a ser específicamente Para fertilizante Lo cual está bien Porque tenemos A ver ¿En qué sería? Surtido No Dale click Diamante Sal Abisalita No No es surtido Suelo cultivable El fertilizante Estaría aquí No Arcilla y barro Es tipo de suelo Claro Orgánico Algas Suciedad contaminada Fango Eggshell Algas No Mineral en bruto No sé Metal refinado Por supuesto que no Medio de filtrado Arena Manufacturación Gas Plástico Acero Ingrediente industrial Fibra Ok ¿Y el fertilizante Dónde estará? Mineral en bruto No Fósil Una vez más Surtido Surtido no está En semilla Por supuesto que no Porque no es ningún tipo de semilla En orgánico Suciedad contaminada Algas Mineral en bruto Rocaínea Fósil Mineral consumible Carbón Carbono refinado Piedra Piedra Lejía Limo Sal Metal en bruto Arena Manufacturación Wow ¿Dónde estará? Si alguien de ustedes sabe Dónde rayos se pone El fertilizante Estaría muy contento De poder Usarlo Agricultura Aquí está Creo que ya está Perfecto Vamos a ponerle nueve Al máximo Que lo llenen De pura Agricultura Hay que poner un desodorante De esta zona Porque aquí vamos a tener Muchísimo oxígeno contaminado Este Aquí ya está construyendo Este muro Esto va a dejar Más bonito Y decorado Aumentar el nivel De decoración De esta zona De hecho ya empezó a aumentar Miren ese verde Ese es el verde Que quiero para toda la base Creo que podemos acelerar Un poco el proceso Aluminio Podríamos poner Una más aquí Una más aquí Y tiene dos Y una más aquí De aluminio Para ir mejorando La velocidad En que este lugar Se calienta Bien allá Aquí estamos Recolectando Y aquí estamos Recogiendo Vamos a limpiar Toda esta zona Que aquí tendremos Un hermoso bioma Ahora En esta parte ¿Qué le puedo dar A estos Bichitos? ¿Qué les puedo dar De comer? Para empezar Vamos a cerrar aquí Vamos a poner esto Vamos a ponerles El estándar Esto Y esto Luego vamos a poner Un alimentador Por aquí está excelente Y un lugar Y un lugar para poderlos Irlos criando ¿Dónde estaba? Si no me equivoco En ciencia Esto Y por supuesto Algo para irlos Abandonar allá Digo Para ir a dejar acá Perdón Listo Aquí ya tienen Un pequeño espacio Donde vamos a Empezar a criar Estos Y tener carbón Podríamos hacer carbón Desde tierra Que vamos Tierra Vaya Estamos teniendo A morir Este Podríamos tener Algo parecido A esto Aquí arriba Y así pueden estar Comiendo leñamientos También es muy buena idea Porque digo Tenemos fosforita Y tenemos para hacer Fertilizante Estos de aquí Por supuesto Los vamos a cambiar De ubicación Aquí estoy pensando Tener un bioma Completamente natural Algo donde las plantas Puedan estar creciendo De hecho Podemos poner ahí Pips Porque aquí ya plantaron Bastante bien Digo Acá hay uno Que otro espacio Que no han Terminado de poner No pasa nada Lo sembrarán En su momento Eso podría Hablar aquí De hecho Eso voy a hacer Vamos a ponerlo Ah Ahí estaba El deterro No me di cuenta Señal de parque Excelente Un nivel abajo Pero ya está Tenemos que con esto Aumente la temperatura Más rápido Aquí ya empezaron A limpiar Lo cual está Muy bien Ok Esto Que estamos viendo Aquí Va a ser una Cocina mejorada Ya les explicaré Cómo es esto Ya tenemos Nuestro pequeño espacio Bueno Solo tenemos dos Pero ya estamos Empezando a producir carbón ¿Lo ven? Aquí tenemos carbón Aquí tenemos carbón Aquí tenemos estos dos Pues felices Es un espacio pequeño Pero tampoco Que necesitemos tantos Y lo estamos alimentando Con Principalmente es barro Porque como verán Aquí barro Tenemos un montón Y seguiremos Teniendo Porque aquí Estamos generando Material Pus compostable De hecho Nada más Estamos utilizando Uno Creo que al final Dos Terminó siendo Un poco De desperdicio Porque aparte Ni siquiera Está acumulando Aquí Aquí tenemos Bastante bien Controlado Lo que es Este El dióxido De carbono Como verán Apenas hemos Juntado Un kilo O sea Casi nos sale De esto Y si empieza A desbordarse Empieza a funcionar Esta máquina Agua Pues bueno Aquí tenemos Una buena fuente De agua De vez en cuando Viene a tirar Un poco Hacia los árboles Para tener Este Los árboles En crecimiento Y que mantenga Ese ciclo de vida Aquí ya estamos Terminando Nuestro sistema De enfriamiento He decidido Que voy a poner Una refinería Aquí De hecho Una vez Voy a marcarla Esta pequeña Refinería Tiene que estar Hecha De un metal De cerámica No se Que podía usar De cerámica Este De hecho Me estoy dando cuenta Que no puedo usar Este Acero Lo cual está raro Pero bueno Vamos a utilizar Cerámica Ya que lo tenemos Aquí Entonces Voy a hacer Una refinería De cerámica Que aguanta Dos mil más De calor Y con esta Vamos a hacer Un sistema eléctrico Para que el petróleo Sea el aceite O el Anticongelante Que maneja Y cuando llegue Está demasiado caliente Vamos a mover Ese anticongelante O el petróleo Por aquí Bueno de hecho No se llama petróleo Si Si petróleo Vamos a mover El petróleo Por aquí adentro Y vamos a pasar Ese calor Aquí Donde Se podrá convertir En energía Más adelante Les mostraré Como La cuestión es que Este va a ser Un espacio Altamente caliente Y luego Vamos a intentar Enfriarlo Con esta misma máquina Que también va a estar Pasando su temperatura Aquí Es bastante complejo Pero créanme Va a funcionar Bueno eso espero Si no Entonces voy a tener Que estar haciendo Un montón de cosas Aquí Pero bueno La primera intención Es que esto funcione Ese es el plan Vamos a seguir recogiendo Un montón todavía De materiales Que hay por aquí La verdad es que Estoy un poco impactado Por ver la cantidad De materiales Que hay acá Nunca logro Nunca logro Terminar de limpiar Aquí Es como Este Un ciclo infinito Ahora Por aquí abajo Además de esta pequeña Granja Que Oh mira Ya tenemos Nuestros primeros huevos Lo cual está excelente Aquí abajo Tenemos Cuatro honguitos Verán Aquí tenemos Un montón de dióxido De carbono Para ser exacto Bueno no es tanto 744 gramos No es mucho Pero es suficiente Para mantener Vivo estos hongos Y esto es más alimento De hecho Ya no he vuelto a crear Alimento hecho con barro Y tenemos 57 mil Así que Eso es un logro Está excelente Por aquí abajo Pues ya sabes Estamos Investigando por los lados A ver que podemos encontrar Tan solo tengo que hacer eso Y ver si hay algún numerito Y eso significa que podría haber Pues un nuevo géiser Pero no Hasta ahorita Nada Por aquí abajo También estoy indagando un poco Quiero encontrar más fósil Para poder hacer más metal Por aquí tampoco Pues no tenemos mucho Que digamos Por aquí menos Pero por la sección De aquí arriba Hemos encontrado Un par de cosas Aquí tenemos Un futuro géiser Y aquí abajo Tenemos otro El cual no hemos investigado Pero vamos a investigar También lo que quiero hacer Es alcanzar el espacio Yo siento que aquí Hay bastantes Este Minerales Muchos metales Que me pueden servir Pero pues que no puedo Usarlos ahorita Porque pues No tengo la capacidad Aquí ya tenemos Un comedor mejorado Ya está un poco más extenso Podemos ver la decoración Eso sí Que es decoración Y este lado Que no es tan bonito Va a quedar muy padre Pues vamos a manejar Vamos a manejar la cocina Aquí y aquí tendrán Su propio sistema de agua Agua que por cierto Es un poco caliente No pasa nada No afecta ahorita Más adelante veremos Si enfriamos esa agua O no Pero por mientras Es para cocinar Entonces está bien Está chido Aquí ya tenemos Comedores decentes Y pronto una cocina Bien equipada Wow Ese pequeño tirón Es este Por el safe Pero bien Yo creo que esto Es todo por ahora Hemos hecho bastantes Mejoras Por cierto Miren Este bosque de aquí Ya empezó a crecer También Este de aquí Ya está listo Y este está a punto Estamos a 14 grados Un grado más Y ya tendremos Este bosque cada vez Más amplio Lo cual como ya dijimos Esto es Leña Es combustible Es agua Es energía Es muchas cosas Entonces No tenemos prisa Bueno Espero que el capítulo de hoy Les haya gustado Como verán No terminamos bien Lo de decoración Pero estamos avanzando En todos los demás aspectos Además de que Pues Bueno Yo creo que voy a empezar A traer más duplicantes Ya tengo 9 duplicantes Creo que es hora De que hagamos más grande Esta colonia Y empezamos Pues a fabricar fibras Este Cañas Más tela Muchas cosas Bueno Hasta pronto Nos vemos aquí En Pixel Fox ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!